El hamster de esta chica se estaba ahogando y ella lo salvó porque a ver, todos sabemos que los hamsters son capaces de almacenar aquí en sus mejillas, pero este carnal se pasó, literalmente fue muy avaro y mira todo lo que le sacó la chica, literalmente lo salvó porque ya se estaba asfixiando el pobre Drover, superó su capacidad.